Amigos, tenemos unboxing y tenemos un pequeñín que ha conquistado el corazón de chicos y grandes. Tenemos a alguien que viene directamente de la serie El Mandalorian, se llama The Child. Algunos lo conocen como Baby Yoda y en esta temporada, sobre todo esta última temporada del año, llegaron cualquier cantidad de productos que tienen que ver con este personaje que la rompió con todo. De por sí, The Mandalorian es una gran serie, este personaje conquistó a todo el mundo y este pequeñito lo han hecho en diferentes versiones. Hay unas de peluche, unas muy básicas y demás. Y yo elegí este porque me encanta el nivel de realismo que tiene y aparte porque es interactivo. No sé si ya esté activo, si no esté activo, si necesita pilas, pero aquí lo vamos a descubrir todos juntos. Es el buen Baby Yoda, por lo menos así lo conocemos los cuates. Y lo pueden ver de frente, te anuncian que si tú pasas tu mano por encima de su cabecita, no hace nada porque necesitamos activarlo, ¿no? El punto es que te dice que tiene 25 combinaciones de sonidos y movimientos. Es una edición animatronic de The Child. Aquí te dice como que cierra los ojos, eso lo vamos a descubrir, como que mueve la manita. Del otro lado te dice cómo hacerlo. Hay una parte que dice que está dormido y ya como lo acaricias o siente tu presencia, es cuando se activa. Esto lo hicieron los señores de Hasbro y te dice que activa movimiento de la fuerza y también lo puedes acostar para una siesta. Ah, pues básicamente un Kavash Pash, ¿no? Vamos a abrirlo, ¿qué les parece? Ahí están los precios que nos encontramos disponibles. Ya desde el año pasado, ¿te acuerdas del año pasado que salió la noticia que no iba a estar disponible The Child o este Baby Yoda para ningún producto? Pues bueno, dejaron la oportunidad de ganar una muy buena lana en ese momento. Pero yo creo que ya se recuperaron con este año, ¿no? Porque sí, seguramente va a ser de los productos más solicitados. Entonces abrimos esta parte. Lo pueden tener chicos y grandes, niños y no tan niños. Ya sabes que uno que le gusta coleccionar este tipo de cosas, seguramente será parte de nuestra vitrina. Facilito, salió esto. Lo de aquí es nada más y nada menos que la forma en que le puedes poner las pilas y la forma en que lo activas. Debe tener un switch. Para activarlo, lo puedes activar con un solo toque y ya después... Eso es para activar como su carita y para activar la fuerza, lo tienes que tocar tres veces. Y no lo jales de las orejas porque parece ser que se le pueden quitar. Advertencia, peligro de asfixia. Pueden producirse piezas pequeñas, no conviene para niños menores de tres años. Ojo ahí. Es que en Estados Unidos cada vez les piden más cosas, ¿no? Porque como que los niños gringos son medio güey. Siempre se están lastimando. Seguí las instrucciones cuidadosamente. Utilizar únicamente las pilas recomendadas colocadas. Respetando la polaridad. No mezclar pilas viejas y nuevas. Retirar las pilas débiles o gastadas del producto. Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un largo periodo. Y no origine cortocircuitos con los botones del compartimiento de las pilas. Pilas recargables. No mezclar con otro tipo de pilas. Retirar siempre del producto antes de recargarlas. Recargar las pilas bajo la supervisión de un adulto. No recargar otro tipo de pilas. Si este producto causara o se viera afectado por interferencias eléctricas locales. Apártalo de otros equipos eléctricos. Reinicia el aparato si es necesario. Apagando y volviéndolo a encender. Básicamente es un choque en potencia. Pero este... ¡Wow! Esta cosa es real, hijo. Está despierto. Yoda, ¿me permites que te saque de esta cajita, por favor? ¿Tienes alguna inconveniencia? Dice que sí. Que sí lo permite. Ok. Vamos a pasar a abrirlo. Estos tienen como unos brochecitos raros. Solamente le das una vuelta y ya sale. Ya dijeron, no, pinche Alex, la estás sufriendo muchísimo con esto de los zambocos. Y acá tiene el símbolo del mandaloriano. Este como colige que si me queda se lo voy a fusilar. Está muy, muy, muy plástico. Está bonito este, pero sí está muy, muy plástico. Muy, muy de niño. Vamos a colocárselo a este muchachito. Y miren, de entrada tiene un nivel de calidad bastante decente, bastante chido. Es que miren, me cuesta trabajo porque más adelante vamos a mostrarles otro unboxing con una cosa, una pieza de colección muy cañona que está basado también en este personaje. De entrada, el trajecito que tiene está bastante bien. Y por abajo, si pueden dar cuenta, alzándole el trajecito, tiene la bocina aquí abajo. Y además tiene como esta especie de toga, mucho más crecida. Y apenas si se le alcanzan a ver los pies. Ni siquiera le alcanzaron a detallar el detalle de las garras de los pies. Como que se lo saltaron y dijeron, genérico, que sea verde. No hay problema, que se vaya así. Y en las carritas de las manos, ahí sí le metieron más sombrita. Y el resto de la cabeza está bastante linda. Tiene buenos detalles y tiene como una especie de pelitos pintados. Está pintado como si fueran unas pequeñas canitas. Y la expresión del seño funcido y de los ojos también está bien chido. Los ojos están cool, ¿no? Tiene unos ojos bien profundos, grandes, expresivos como es el personaje. Por eso quiero... O sea, es la regla número uno de la animación. Cuando quieras hacer a un personaje tierno, hazle los ojos lo más grande que puedas. Y así lo hicieron estos muchachos y le pegaron al clavo. Haciendo uno de los personajes más tiernos en la historia de las series. La boca aparece entreabierta. Todos los sonidos que van a salir, van a salir directamente de su panza. De hecho, la boca no se le mueve nada. Pero en la cara tiene dos puntos de animación. Son dos puntos de interacción. Unos son los ojos, específicamente más bien es los párpados. Y otros son las orejas. Las orejas, fíjense, contrasta. Escuchen esto. Escuchen, es como plástico más rígido, ¿no? Y esto. Esto es un plástico maleable. Esto es un plástico, no sé cómo expresarlo. Pero es un plástico que se dobla. Y tiene aquí, en esta parte te dice que no lo jales de acá de las orejas. Porque justamente tiene aquí una varillita que es parte del animatrón y que es parte de lo que se mueve. Y entonces, simplemente le haces así. Mi amor. Cuchita. Bueno. Ah, ¿se te dieron cuenta? O sea, le haces el cariñito, mueve las orejas, cierra los párpados y de repente hace sus movimientos de la fuerza. Ya sabes. Como lo hacían los Jedi y como le enseñaron los Jedi a este muchacho. Y le das un cariñito. Está cool. Es que han hecho varias cosas. A mis hijos les compré otro que es de control remoto. Y lo que hace, me estaba confundiendo, yo pensaba que movía la mano diferente. Porque en ese de repente alza la mano y empieza. O sea, como le hace la fuerza. Y este nada más mueve la mano y con el sonido es lo equivalente a lo que realiza con la fuerza. Después, tiene un switch que tiene opciones de on, off y en medio es try me. Por opción de fábrica, para mostrarlo al público siempre está en try me. Eso hace que te den una muestra de lo que haces, sin embargo no están activas todas las señales, todas las aplicaciones. Entonces vamos a cambiarlo a on. Y aquí es donde veremos el resto de las cosas que nos tiene preparadas. Ok. Según esto que si lo acostamos, se duerme. ¿Será? ¿Si se durmió? Duérmete Yoda, duérmete ya. Ok. Y si lo hacemos. Oye, Baby Yoda. O The Child. O Grow. Despierta pequeñito. Está roncando. ¿Cuántos sonidos van? Dijeron que 25. Oye. 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 Despiértate. Esto no se va a despertar hasta que lo levante, ¿verdad? Es como un tamagotchi, pero más chingón, ¿no? Un poco la tecnología del tamagotchi, pero... ¿Viste? Lo levante y inmediatamente le hace así. Todos los sonidos es de bebé. Para que no tenga mucho la psicología del personaje, en realidad, esta raza alienígena, este, así como lo ven en este momento de vida de Grow o The Child, tiene 50 años de edad. Pero a los 50 años de edad te ves así. Ni siquiera puede hablar bien. Nada más balbucea como un bebé, porque en realidad vive cientos de años. Tiene la mirada y la pupila tan amplia que ahorita estamos haciendo el experimento, parece ser que te está viendo. No importa dónde estés, parece ser que te está viendo. Mira, ya está, está haciendo magia de Jedi. Ay, ya está hermoso. Ay, ya está, así bonito, precioso. Durma así, ya, dérmete, dérmete. Ay, lo que es no haber tenido muñecas de chiquito, ¿no? Ahí lo tienen. Este es Baby Yoda en la versión animatronic, animatronic de The Child, directamente desde la serie The Mandalorian. Está bastante lindo, es para niños, ¿no? Es para, me gusta jugar, para los que hayan jugado con tamagotchis, que después las tamagotchis adquirieron buena onda y lo pueden tener ahí en su casa. Este, se le mueven bien chido las orejas, ¿no? Es que está muy real, o sea, he visto en otros peluches, inclusive este de control remoto, pues se mueve muy lento y aquí lo hace de forma muy real, o sea, sí podría... Este tiene el nivel de cualquier animatronic de los primeros que se hicieron en los primeros parques de diversiones, inclusive en Showbiz Pizza, en Six Flags. O sea, tiene lo mismo, pero en chiquito, tiene la misma tecnología, porque se le mueven los ojos, tiene la misma expresión. Tal vez el único pero que le encontraría es que si ya hicieron cosas tan cool como los párpados y las orejas, pues la boca no hubiera estado de más, ¿no? Que se moviera. Eso es el único pero que tendría acerca de esta figura. Ya vimos que pueden hacer la tecnología para aplicarlo en un producto comercial, en un producto decente que se pueda adquirir por un precio razonable, pero pues ya métanle ganitas, ¿no? Si ya hicieron todo lo demás, hicieron ya lo más difícil, pues queremos verlo completo. Pues ahí lo tienen, muchachos, espero que les haya gustado. Díganme qué opinan. Si no les gustó, también coméntenlo. Y si ya será parte de esta colección y seguramente de muchas colecciones de chamacos que en esta Navidad le pidan a Santa, niño Dios, o les regalen sus papás, sus tíos, sus primos, sus sobrinos, o quien sea, quien se acumule en el camino. Yo soy Alex Montiel, mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Que la fuerza te acompañe. Despídete. 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 ¡Gracias!